La propuesta de Canarias en el Plan Nacional de Desescalada debe ser considerada con un realismo que es el que hemos vivido estos días, porque es verdad que nosotros hemos permanecido aislados en el marco de cada una de las islas y también aislados desde Canarias hacia el exterior. Por tener solo una referencia a la isla de La Gomera con su aeropuerto cerrado y el puerto en operatividad, antes del confinamiento que teníamos del orden de una movilidad de en torno a 4.000 o 5.000 personas diarias, hoy apenas llegan a 30 o 40 como mucho las personas que se mueven diariamente. Además de tener coronavirus cero, hay que tener en cuenta que la comunidad canaria tiene parámetros epidemiológicos y también desde el punto de vista sanitario que son importantes. Por esa razón, yo espero que mañana el Consejo del Ministro apruebe una norma a nivel nacional que pueda beneficiar a Canarias de tal forma que en islas como La Gomera, El Hierro, La Graciosa o inclusive el resto podamos ir desarrollando de forma escalonada actividades económicas como ya la salida de los niños a dar un paseo o inclusive la de los mayores a partir del día 2, pero también que abran nuestras peluquerías, que se pueda abrir un pequeño comercio, que la actividad turística en el ámbito insular sea más tarde o ir a la playa, pero que nos permita ganar actividad económica, salir a la calle con las medidas de protección, con la mascarilla que la pueden retirar a través de la farmacia o inclusive con la distancia reglamentaria. Toda esta realidad lo que va a hacer es llevarnos a ir paulatinamente adquiriendo una vida de normalidad, de actividad económica, más allá de la construcción y la industria. Por esa razón, yo espero sinceramente que tal y como hemos hecho la tarea durante mucho tiempo en el confinamiento, nos permitan también a los distintos territorios del país, porque es verdad que esto va a ser de una forma progresiva, viendo los controles adecuados por si hubiera algún rebrote y desde luego teniendo en cuenta que necesitamos todos estar unidos para ganar el futuro, desde la coordinación del Estado indudablemente, pero para ganar el futuro entre todos, desde la unidad, pero atendiendo a la realidad de cada uno de los territorios y las singularidades que hoy tiene Canarias respecto al trabajo que se ha hecho, que se ha hecho bien. Gracias.